Los niños del Pablo Orozio llevaban más de 12 años esperando una nueva pista deportiva. No podían hacer deporte, no podían jugar. Hoy, con una inversión de casi 40.000 euros, tienen esa pista deportiva. Hoy pueden jugar, hoy pueden hacer deporte. Hoy tienen unas instalaciones de primeras. Queda en Sevilla todavía mucho trabajo por hacer, pero estoy convencido de que vamos a seguir trabajando para que todos los niños tengan unos coles de primeras. ¡Gracias!